¡Que viva la feria de Tecomaclán! ¡Ay, que rechule la fiesta, la fiesta charra, fiesta del sol! ¡Dónde los charros valientes dan con su canto la evocación! ¡El jaripe es un festejo que huele a surco y a tradición! Remedo de la faena, más admirada de mi nación Bonito es el jaripeo y cuenta su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¡Upa, yupa, yu! ¡Upa, yupa, yu! ¡Upa, yupa, yu! ¡Upa! Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¡Y échale, mariachi juvenil! ¡Ah, como el sol jaripeo, la gente aplaude con emoción! Y yo, toro, toro, bien derrodado, muy bien coleado, por don Apu Fretelaron un toro pa' que lo bote Don Felimón Y mientras sus lazadores gloria la riada con gran primón Bonito es el jaripeo y cuanta su animación Yo quiero botarle un toro pa' que me mire mi amor Upa yu pa' yo, Upa yu pa' yo, Upa yu pa' yo Upa yu pa' yo, Upa yu pa' yo, Upa yu pa' yo Don, que los charros valientes dan con su canto la evocación El jaripeo es un festejo que huele a surto y a tradición Remedo de la faena más admirada de mi nación Bonito es el jaripeo y cuanta su animación Yo quiero botarle un toro pa' que me mire mi amor Upa yu pa' yo, Upa yu pa' yo, Upa yu pa' yo